hola muñuelos bienvenidos a mi canal de youtube para los que no me conocen hola mi nombre es sol algo interesante de mí es que por muchos años yo solo usaba colores neutros en mi ropa gris en la cuarentena descubrí colores empezó en mi sombra de ojos y un día lo empecé a probar en mi ropa y dije oh my god me encontré y en eso fue cuando descubrí el color amarillo en la ropa por muchos años le tenía miedo era aunque no hay muy brillante muy papá y el amarillo se volvió mi color favorito para los que me conocen que no es que me gusta estoy obsesionada se volvió mi personalidad es un color que siento que representa mi alegría en personalidad mi nombre es sol así como que tiene sentido viste pero bueno vamos a ver qué tan obsesionada estoy con el amarillo vamos a hacer un pequeño challenge así es 12 horas viviendo de amarillo mi maquillaje mi ropa mi comida todo tiene que ser amarillo esto va a estar interesante antes de comenzar por favor necesitas saber cuál es tu color favorito y por qué el challenge comienza ahora buñuelitos ahora comienza el día 24 horas de amarillo tengo un problema que es este azul fun fact de mí el color que menos me gusta es el azul nunca me gustó el azul se me gusta de vez en cuando en ropa porque me siento burbuja de las chicas poderosa pero en general decoración cosas así aborrezco el azul lo lamento lo lamento no me odien número uno tenemos que lidiar con esta situación de el outfit se va se tiene que ir está alicia en el país la va de maravilla hoy no va hoy no va hoy solo somos amarillo y ya tenemos el outfit pero antes de hacer el maquillaje me agarró ampere así que vamos en la comida más importante del día el desayuno no le voy a mentir no soy de comer mucho desayuno siempre es como más livianito como una fruta galletitas tranqui pero vamos a ver lo conseguí conseguí las únicas cosas amarillas que puede encontrar así que vamos a ver qué onda a ver que tenemos un juguito si esto cuenta como amarillo así naranjoso amarillento lo contamos que es esto jugo de naranja y ananá siguiente unas ananas que da risa porque mi novio es colombiano y ellos le dicen piña comentar dónde sos si le decís ananá o piña aunque lo pienso ananá es medio raro pero más que siento bueno tenemos nuestro platito con ananás que este plato realmente me encanta porque es de disney mira acá les muestro uno vacío se ve así re cute me encanta estos platitos tenemos un pequeño muffin y nuestro jugo de ananá y naranja que si nunca probaste esta combinación es literal riquísimo así que como siempre digo en mi canal agarra tu snack ahora mismo agarra tu bebida dale dale te espero ya está muy bien ching ching nada más lindo que empezar el día con mi buñuelo no les voy a mentir a la una pm agarramos un bocadito de nuestro snack la ananá por favor vos sabes lo que viene ahora are you ready ching ching me siento en la playa un camcún voy a contar este muffin que para mí cuenta como amarillo es la única cosa media amarillenta que puedo encontrar que es como media dulzón a ver uuuh tiene cinnamon cagamos no soy la fan número uno del cinnamon ah está ok está ok uuuh soy un desastre comiendo bueno voy a terminar mi desayuno y nos encontramos pronto ya tenemos el outfit ya desayunamos ahora tenemos que hacer el makeup así que vamos a la estación de maquillaje tu tan dura sin quila jean sefora maquillaje ay no es así la canción como era maquillaje de sefora no es así la canción fail no soy tiktoker bienvenidos a mi estudio aunque realmente no es mi estudio este es el único lugar donde hay luz bella natural así que vamos a grabar acá lo que vamos a hacer hoy es vamos a recrear el look icónico de sol carlos ah como saben la mayoría de mis videos siempre estoy usando como una sombra de ojos bastante bababombi viste siempre colorida pero mi favorita que aparece en la mayoría de mis videos es un look sencillo monocromático amarillo así que si un día querés disfrazarte de halloween de sol carlos ah porque se disfrazaba de mi para halloween pero bueno si ese es el caso ahora te voy a enseñar a como recrear el look sol carlos cuantas veces dije sol carlos bueno comencemos primero vas a ponerte una base en los ojitos viste voy a ponerla acá bababim bababum esto lo que hace es que tu sombra dure más tiempo y como que el color como que en inglés le dicen pops out more como que se destaque más recalculando recalculando ay no sé pequeños que estoy haciendo tú tan dura sin que la chica bueno callate sol para la parte amarilla este look es re sencillo literal es re fácil vas a agarrar una sombra shimmer con brillito que sea amarilla voy a agarrar a mi los shimmers me gusta usar mis dedos porque es lo que más siento que aplica y agarra las partículas brillantes así que voy a agarrar mi dedo guardate que siempre cuando te maquillas los ojos ser muy delicado porque es la parte más sensible de tu carita yo como tengo párpados caídos tengo que poner la sombra un poquito más arriba aviso no soy maquilladora experta así que si cometo errores no es el fin del mundo así que ahí va quedando el ojo ahí les voy mostrando ahora vamos a hacer el otro ojito me encanta como el amarillo si tienes ojos marrones como te los hace destacar no sé es algo que yo nunca me hubiese imaginado ser tan fanática del amarillo hace dos años yo usaba solo neutros viste y ahora solo me gusta usar colores y es re loco como cambian los gustos fascinante bueno ahora después vas a agarrar otra paleta yo tengo esta So Jaded es de la marca Colourpop me encanta esta marca si esta en Estados Unidos si quieren comprarse es una marca super barata y la calidad de las sombras es increíble Colourpop querés trabajar conmigo y bueno vas a agarrar un color como mostaza un color así como medio un poquito más oscuro que este un amarillito un tonito más oscuro así que yo usaré este este mostaza y básicamente vamos a darle un poquito de finición en los costados pero nada del otro mundo o sea literal este maquillaje es dos pasitos nada más o sea es re sencillo lo puedes hacer más o menos smokey lo que a vos te gusta es cuestión personal y así quedo acá tienen el close up bueno acá voy a combinar mostacita y con un poquito de marroncito apenitas y vamos a ponerlo acá abajo es el nombre oficial acá me hacen las caras que hacemos cuando nos maquillamos y acá tenés este amanecer atardecer medio look que es como el típico soy Carlos que hago re seguido es re sencillo y honestamente me encanta vamos a ponerle un poquito de gloss así le hacemos spicy la cosa y normalmente a mi me gusta cuando tengo así una sombra bien me gusta tener un labio mucho más neutro así que estoy usando este gloss este es shower 28 que se me está por ya va a ser y amo este gloss con todo mi ser porque no es pegajoso y te da deja los labios re jugositos Dios y por último tenemos lo más más importante no sería sol sin las cebillitas ya me siento sol ya ahora me siento sol ya podemos hacer todo lo que necesitamos estamos imparables ahora pero ahora que lo pienso me cansé de este outfit hacemos cambio de outfit cambio de outfit me cambié a este look neón que ahora no se si combina con este pero bueno y lo combiné con esta scrunchie por si no se agarra colorcito no como atar el pelo y es literal el tono exacto soy el pájaro de plazas esa moda mas y caballeros pero todo ese maquillaje me dio hambre vamos a almorzar no se olvide si estas disfrutando este contenido y esta carita ponle me gusta al video y no te olvides suscribirte continuemos no se ustedes pero yo estoy pensando en un omelette jamas es un omelette pero siento que podemos probar bueno estos son todos los ingredientes amarillos que encontré vamos a tener que ser muy creativos acá así que tenemos queso bell pepper y huevos bueno primero vamos a se me olvidé de sacar el sticker ups primero vamos a cortar el bell pepper no estoy usando el cuchillo correcto para esto vamos a agarrar las semillas ah chef soy Carlos madre mía saqué todas las semillas joya bien ahora que sacamos las semillas vamos a poder ahora queda bien el queso con esto vamos a hacer la combinación interesante besante bueno ahí creo que tenemos suficientes ahora vamos a romper los huevos que vamos a romper los huevos amo romper huevos es como que re satisfying oh no creo que vamos a hacer dos no se nunca hizo un omelette yo creo que con dos está bien no vamos a agarrar un poco de pepper pimienta hoy tengo el cerebro como que demasiado espanglish disculpenme y vamos a revolver joya bello master chef me decían ok vamos a poner este en el sartén siento que puse mucho aceite mmm bueno a improvisar no podemos desperdiciar eh rimó eso hey tiene que pinta el omelette y acá les puse unos huevos de snack que es amarillito nada después de que creo que cuenta y de vuelta con el jugo a la nana que no se como va a quedar con la combinación de esto con esto pero bueno comamos vamos a hacer el taste test así que primero antes de comenzar de vuelta agarra tu bebida agarra tu snack y rutina de siempre rin rin que bueno que es este jugo no lo puedo explicar no se como aquear con esto vamos a poner nuestro bell pepper queso omelette bueno agarra una parte con solo huevo vamos a agarrar una que tenga todo ok esta esta yo tengo fe eh mira acá esta parte tiene queso tiene bell pepper ahí tenemos un bocadito uy me voy a usar el humito no me gustan los omelettes pero este está rico wow estaría bueno con un poquito de jamón o algo así pero no es amarillo así que no puedo poner un color pero el bell pepper le agrega una textura y un sabor re rico y ahora vamos a probar el goldfish mira es un pececito nadaremos en el mar en el mar voy a terminar de comer y volvemos a hablar esto es pasarela ahí eh le muestro mi pijama me encanta me lo compre en nueva york cuando fuimos con el colombiano pero bueno chicos caballeros ahora ya se esta yendo el sol me preparo por una tarde de edición de trabajo contestando mails y cosas de la universidad cosas de adultos que ocurrido pero bueno muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene y este fue el video de la semana espero que se hayan dado en cuenta que el color amarillo no es tan intimidante como lo ven obviamente no se si lo comería todas mis comidas pero los invitan los que tal vez dicen no es un color como que demasiado fuerte a probarlo no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube no se en cuanto cuanto lo valoraría y cuanto lo agradecería no te olviden de ponerle me gusta aprieta la campanita si no te perdes de ningún ningún video epicoso un beso enorme y nos vemos muy pronto chau chau